Así estás viva, así estás del pastel Mata loca, somos varios No sé, es lo mismo pa' esto Voy sin miedo, ya sabe que no miento si le cuento Que el terra está caliente, el pinche diablo ya anda suelto Lo bueno que es compa y sabemos que pedo Esto parece polvo pero homie es veneno Que siento, que la cabeza me pide leña Si revienta el micro saben quien es el puñeta La poli siempre busca y con Nico se la pela Soy calmado, pero también sé cagar la verga Tanta puta droga ya ni cabía en almacén Me fume mis sentimientos con las pilas de Uracel Me gusta abrazar el odio y también sentir su piel Y los sueños de la escuela en avioncitos de papel Llegó la hora, dejemos claro La cereza del pastel estará por estos lados Banda loca, somos varios La calle y el cantón es lo mismo pa' estos vatos Líneas blancas y marihuana Conectada a la veneno Y una de bucanas Brindo por el rap y por esta vida mala No la daño ni me daña La vida me corretió Tuve que pasarla bien Tuve que pensar dos veces pa' bajarme de ese tren No sabía lo que quería y por eso me demostré Esto es por huevos, esto no es por suerte ni por fe Mamá viendo de lejos como la rompe el cabrón Mire chula si, ese cabrón soy yo A veces ni pa' un taco pero nunca falto amor La moneda dio la vuelta y por eso soy quien soy Llegó la hora, dejemos claro La cereza del pastel estará por estos lados Banda loca, somos varios La calle y el cantón es lo mismo pa' estos vatos Llegó la hora, dejemos claro La cereza del pastel estará por estos lados Banda loca, somos varios La calle y el cantón es lo mismo pa' estos vatos Adiós 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 Adiós